Hola, buenos días. Nos encontramos con José Luis Uriarte, director nacional de Cercotec. Concretamente, ¿cuáles han sido los programas que Cercotec ha desarrollado como para que se produzcan estos 100.000 nuevos emprendimientos que se han producido en el último tiempo? Nosotros tenemos tres áreas de trabajo que son muy importantes. La primera es en relación con el acceso al financiamiento, que es uno de los problemas que tienen los microempresarios, donde están nuestros programas de Capital Semilla, que son muy importantes. También una segunda área de trabajo que es en relación con acercar a los empresarios nuevas tecnologías, capacidades, conocimientos, asesorías que les permitan ser más eficientes en su trabajo. Y finalmente una tercera área que es en relación con el entorno. Por muy capacitado que esté el microempresario, por mucha plata que tenga, si el entorno en el cual se desenvuelve le es hostil, va a ser muy difícil que salga adelante. Y ahí tenemos todo lo que dice relación con los canales de comercialización, las redes, participar en ferias. Aquí lo que nosotros queremos hacer es crear una institucionalidad a favor de la microempresa. Que en vez que el emprendedor, el microempresario, encuentre un camino cuesta arriba, encuentre lo más nivelado posible. Y ahí estamos coordinados con el Ministerio de Economía, con los proyectos de ley que se están presentando. Pero básicamente el aporte de Cercotec este año ha sido en los capitales Sevilla, en las capacitaciones y en los programas del entorno. Finalmente, José Luis, ¿cuál es la proyección que hacen a partir de este momento, como para los próximos 3, 5 años, en función del emprendimiento, de este movimiento de emprendimiento que existe en el país? A ver, las metas del presidente han sido muy caras. Bueno, nosotros tenemos en estos 4 años de gobierno en general, más de un millón de puestos de trabajo, más de 120.000 en nuevos emprendimientos, ser capaces de mantener un crecimiento sostenido que esté entre el 4 y el 6% a pesar de la crisis internacional. Y eso lo estamos cumpliendo. Nosotros estamos presentando, se presentó el presidente al Congreso una ley de presupuesto que incluye un aumento del 25% para el caso de Cercotec. Lo que de ser aprobado en el Congreso nos va a permitir en estos 3 años haber aumentado en un 120% los capitales Sevilla y eso es una muestra muy clara de que el futuro del país está en el emprendimiento, está con los microempresarios y que el gobierno va a seguir perseverando en esa ley.